Mañana juega Italia contra la selección de Bélgica en los cuartos de final de la Eurocopa y vamos a hacer la previa de la hasta ahora, partido más importante para la Azzurra en la Euro. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es jueves, no tenemos directo como habéis podido comprobar porque, cosa mía, no estoy, como comentamos el otro día, no estoy en casa y no tengo conexión suficientemente buena. O sea, ahora mismo si estoy en casa, pero en el momento de que sale el directo no voy a estar. Entonces hemos preferido no hacerlo mal, por así decirlo, y sacar otro contenido. Creemos que os va a gustar mucho y es la previa del partido de mañana porque la Eurocopa está al rojo. Ivo cuartos de final, Italia contra Bélgica, uno de los mejores partidos que se pueden ver en este torneo. Y José, tenemos muchas ganas. Mientras la gente se va suscribiendo, mientras le da like a este vídeo, mientras activa la campanita, que es muy importante, mientras le decimos que mañana vamos a tener postpartido, evidentemente, ojalá con pase a semifinales, oye, muchas, 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 muchas ganas de Italia-Bélgica. Sí, es el partido del lustro, ¿no? Para los italianos. Desde aquella Eurocopa 2016 donde ilusionó tanto la Italia de Antonio Conte, pues se ve que es una Italia totalmente distinta. Una Italia que juega directamente a otra cosa, que ha roto todas esas palabras que han tenido de tópicos durante los últimos años y que es una Italia que ilusiona. Una Italia que ilusiona y que, por otra parte, también se enfrenta a una Bélgica que es una camada de futbolistas, que ha ilusionado mucho. Sin embargo, no ha terminado de dar ese paso de plantarse en una final, de ganar una Eurocopa o ganar un Mundial. Siempre se ha quedado un poquito a las puertas y yo creo que es uno de los torneos para esta generación de futbolistas, que han alcanzado ya su máxima madurez, de los de Brin, ahora hablaremos de todos ellos, pero de los de Brin y compañía, y sin embargo no han visto recompensa todavía en ninguno de los torneos de selecciones. Sí, Bélgica estuvo en ese tercer puesto, que es su mejor resultado histórico del Mundial de Rusia, que allí se celebró por todo lo alto, sobre todo la eliminación a Brasil, pero es verdad que no han ganado como tal. Y bueno, pues días como este es cuando hay que dar el paso para seguir sumando. Bueno chicos, por cierto, un tema importante, la camiseta que íbamos a sortear para miembros, que lo íbamos a hacer en el directo, tranquilos, la semana que viene la sorteamos, sí o sí, esa camiseta de la Juve de Cristiano. Pero bueno, José, yo ya mucha gente me ha dicho que con quién voy, con Italia, con Bélgica, hombre, evidentemente, con Italia. Yo durante muchos años seguí el fútbol belga, ahora lo tengo un poquito aparcado, porque no me da tiempo, pero vamos con Italia a muerte, a más no poder. Y bueno, vamos a hacer una previa a este partido, vamos a jugar viernes, o sea, después de esa España-Suiza se juega en Italia-Bélgica, en la ciudad de Múnich, en Alemania. Bélgica va a ejercer como local y Italia va a ejercer como visitante. Y bueno, es un duelo que llevábamos cinco años sin ver, ¿no? Ha habido 22 partidos en total entre ambas selecciones, cuatro victorias para Bélgica, cuatro empates, 14 victorias para Italia. O sea, es notoria la diferencia histórica. Un equipo tiene cuatro mundiales, el otro no. O sea, hay una diferencia entre Bélgica y Italia. Pero, José, más allá de esto, el último enfrentamiento, vamos a hablar un poquito de hoy, ahora nos metemos en la actualidad, esa Eurocopa 2016, la Bélgica de Mar-Vilmots, la última vez de Mar-Vilmots, por suerte, perdió en fase de grupos contra Italia, 0-2 en ese primer partido. Y bueno, qué Italia aquella. O sea, no esperábamos eso, porque yo me acuerdo aquel torneo que Bélgica llegaba con un hype tremendo. O sea, era una de las candidatas. Fue una excepción al final, entre comillas, porque encima la elimina Gales. Pero aquello fue un sobo que le mete a Antonio Conte a Mar-Vilmots, que vamos, o sea, no fue el único baile que metió Conte a otros entrenadores en esa Eurocopa. Uno a España, por ejemplo. Pero qué partido aquel, ¿eh? Que los goladores de tu equipo sean Giaccherini y Pelé. Y Pelé, el Pelé malo, obviamente, no Pelé el Brasil. Totalmente, ¿no? Pero es que vimos que en esa Eurocopa estaba la Eurocopa de las selecciones, es decir, de los propios equipos, de los propios futbolistas, y posiblemente en esa sí que Bélgica hubiese conseguido ganar, ¿no? Porque llevaba una selección realmente muy buena. Sin embargo, como los entrenadores también cuentan en estas ecuaciones, pues Antonio Conte pegó un baño tras baño en esa Eurocopa, llegó muy lejos con una selección que para mí iba justita de talento, y en ese enfrentamiento contra Bélgica yo creo que ya se empezaba a ver lo que iba a ser la Eurocopa, ¿no? Antonio Conte bañando los planteamientos a diversas selecciones talentosas, y una de ellas fue Bélgica, ¿no? Además con un 0-2 y como ya lo has dicho tú, con goles de Jaquerín Nepeli que ya avecinaban un poco que Bélgica no iba a ser lo esperado por Wilmot, ¿no? Hasta que luego llega Roberto Martínez y cambia un poco el panorama internacional de esta Bélgica, pero hasta entonces con Wilmot será un poco una historia totalmente distinta. Sí, pero ahorita no sé si estáis escuchando de fondo una radial, pues están de obras, aquí siguen de obras, en mi bloque de pisos siguen de obras. Sí, hoy toca... No se escucha... Yo no escucho nada, ¿eh? No sé, como al final se cuelan muchos ruidos por aquí, a veces a lo mejor salta, pero vamos, el tema de la radial... Hoy les ha dado por eso, pero bueno. No, aquella Italia la verdad es que le guardamos un cariño dentro de lo mala selección que era. Bueno, más selección no, de lo malos jugadores que eran, la selección pues rinde, pero eran muy malos. Ves, el 11 era Buffon, uno de los últimos Buffon de la selección italiana, Barchagli, Bonucci, Chiellini, una de las últimas etapas de esa BBC, Florenci, Esturaro, Parolo, Giaccherini, Desiglio, Eder, Pelé. Bueno, a ver, es que este equipo, o sea, ese centro del campo pelea por no descender a Serie B ahora mismo. Es que, bueno, qué decir, milagro. Milagro lo que hizo Antonio Conte, que recordemos luego caería en cuartos de final contra Alemania en tanda de penaltis. Ese penalti fallado por Simone Zaza, también fallaría Matteo Darmian, entre otros, Bonucci fallaría penaltis en esa tanda de penaltis. Y bueno, pues Italia se quedaría fuera. Ojalá este año sea capaz de mejorar ese puesto de los cuartos. Pero ojo, vamos a hablar del partido en sí de ahora, ¿vale? Las rachas son muy buenas para ambos equipos. Italia, sabéis, lleva 31 partidos consecutivos sin perder. De hecho, hasta el gol de Caldys en la prórroga de Austria lleva más de mil minutos sin encajar gol. Un récord increíble para Donnarumma. Y Bélgica no pierde desde el 11, desde el mes 11, desde noviembre de 2020. O sea, en Nations League ante Inglaterra. Hombre, no es la racha de Italia que no pierde desde 2018. Pero no está mal tampoco. Sí, no está nada mal, ¿no? Una selección belga que yo creo que tiene muchas cositas, ¿no? Muchas cositas esta selección belga, que en ataque tiene mucho más de lo que tiene, por ejemplo, en defensa. Que ahora lo hablaremos y lo trataremos en profundidad, sobre todo con esos duelos, ¿no? Que veremos en el partido. Y bueno, que si te parece, repasamos un poquito los posibles onces, ¿no? Porque por parte de Bélgica estará, en principio, en Purtuá en portería seguro. Defensa, el Derbeir, el Vermeer, el Bertongen. Luego, en el centro del campo, de Carreleros, por un lado, Menier, y por el lado izquierdo, Torgan Hazard. Centro del campo, Witzel Tielemans. Un Witzel que por fin ha vuelto, por fin ha vuelto para ese doble pivote. Y en la parte de arriba, estamos pendientes de cosas, ¿no? Estamos pendientes de cositas. En principio, estamos pendientes de De Bruyne y de Hazard, que ahora veremos qué es lo que se ha comentado en la última hora, pero podrían entrar Mertens y Carrasco como posibles extremos por detrás de Romelu Lukaku. Pero irate, al final, todas las miradas van en última hora por parte de De Bruyne y de Eden Hazard, ¿no? De cómo puedan llegar. Dicen que Hazard sí que es verdad que lo tiene más complicado para llegar. Dice Torgan, que sí que está haciendo todo lo posible, su hermano, para que llegue. Sin embargo, dicen que no está del todo bien y que podría ser descartado para el partido. Sí, por lo que ha ido diciendo Roberto Martín en rueda de prensa, no es optimista con ninguno de los dos. O sea, ha ido diciendo que sí. Bueno, si pasan van a poder jugar los semifinales. Pero claro, si no, está complicado. No es verdad que luego si vas perdiendo y tal, puedes arriesgar y meterlos a cancha, ¿no? Pero está complicado. Son dos jugadores evidentemente importantísimos. Los más importantes del equipo en fase de comestiva junto a Romelu Lukaku, evidentemente. Lo vimos en ese partido contra Dinamarca, ¿no? Cómo entran desde el banquillo y resuelven el partido en un santiamén. Entonces, evidentemente para nosotros es un alivio pensar que no pueden estar ni Kevin De Bruyne ni Eden Hazard. Sería muy, muy bueno para Italia. Y bueno, el once de Italia lo dibujamos con Donnarumma, Di Lorenzo Bonucci, Chiellini parece que va a volver por delante de Acervi, Spinazzola, Varela, Giorginio Verardi, que sigue por delante de Locatelli y entraría Chiesa por Verardi, Inmóvile e Insigne. Importante decir que recupera todo el equipo. Está incluso Florenzi listo al orden físico. Y ojo, si ven una amarilla, los belgas no dan igual, pero si ven una amarilla en Italia, Nicolo Varela, Di Lorenzo o Pessina no jugarían las semifinales ante España o Suiza. Entonces, bueno, a ver, es verdad que, bueno, Varela tienes a Locatelli, que, oye, es una Copa espectacular. Sí. Di Lorenzo, si ya recupera Florenzi, no estaría mal. Y Pessina no deja ser un recambio que te aporta muchísimo. Ha metido dos goles en esta Eurocopa. Pero dices, bueno, mejor que nadie ve a Amarilla. Pero claro, lo piensas y dices, es imposible. En un partido a esas alturas, ir pensando en no ver la Amarilla, es que es algo que no puedes tener en mente. Totalmente. Yo la verdad es que tengo un dolor de cabeza, que seguramente Roberto Mancini lo tengamos más claro, ¿no? Yo creo que va a jugar Chiellini. Sin embargo, tengo un dolor de cabeza de pensar, ostras, reflexionar con el tema de Chiellini, ¿no? Por ejemplo, Chiellini viene de parar a Lukaku en un Juventus Inter en las últimas jornadas, al Juventus jugándose la vida. Un buen Romelu Lukaku, se tuvieron las caras, bien Chiellini, ¿no? Por otra parte, vemos a una Cherby, que es un grandísimo defensor de área, que cuando, por ejemplo, pivote el Romelu Lukaku de espaldas a portería, Cherby puede ser un buen central. Y luego, por otra parte, Bastoni, ¿no? Bastoni a campo abierto. Yo creo que con Lukaku podría ser una carrera muy igualada, porque es un central bastoni muy rápido y que le puede ganar, ¿no? Al Romelu Lukaku. Entonces, yo creo que ahí tendrá que decidir, entre esos tres centrales zurdos, Roberto Mancini. Para el centro del campo, parece que, por ejemplo, ahora mismo, cuenta con Verratti antes que con Locatelli. Para mí es mejor contar así, me refiero, con Verratti para acá. Voy a decir un dato de Verratti, te interrumpo un momento. Es el jugador que más ocasiones ha creado toda la Eurocopa. Ha jugado dos partidos, de cuatro. O sea, vamos a ver. Locatelli nos encanta. Eso es así, ¿vale? Es un jugadorazo. Pero Verratti, si está bien, es el mejor centrocampista de Italia. Entonces, ya a partir de ahí podríamos hablar. Bueno, a lo mejor Locatelli tendrían que entrar por Jorginho. A lo mejor que el tema de Jorginho lo vamos a hablar el domingo en el preguntas y respuestas. Si está bien, se va a valorar, si de verdad no debe jugar, bueno, vamos a dar nuestra opinión ahí. Y luego está Varela, que es el jugador que no hay otro Varela en el equipo. Entonces, la sensación es que se entiende perfectamente. Claro, luego perderá Italia y la gente dirá, eh, no he metido a Locatelli. Pero yo creo que se entiende esta elección en ese tribo del centro del campo. Además, con la libertad que le dejan Varela y Jorginho, que le dejan totalmente que sea un futbolista natural. Ese Verratti líder que se ha visto en el Paris Saint-Germain en algunos momentos y no con tanta continuidad por culpa de las lesiones. Pero vamos, Verratti es un jugador realmente dominante y que luego al final yo me gusta tener futbolistas con más llegada en el banquillo. Creo que Locatelli tiene mucha más llegada, mucho más gol, mucha más presencia en llegada desde atrás que por ejemplo Verratti. Y me gusta Locatelli como revulsivo, igual que te digo lo mismo, con Pessina y Varela. Varela creo que tiene que ser titular hombre, obviamente es mejor futbolista que Pessina, pero Pessina es un gran revulsivo por eso, porque sabe llegar muy bien y tiene mucho más gol. Entonces yo creo que ahí acierta Roberto Mancini sin embargo en la derecha yo siempre he tenido el debate de Verratti y Chiesa. A mí me gustó más desde el inicio Verratti porque para defensas encerradas pienso que va mejor, pero que Chiesa cuando se rompen los partidos un poquito con espacios es absolutamente letal. Se ve que es un futbolista increíble y contra Bélgica sí que es verdad que Chiesa puede ser un revulsivo tremendo. Sin embargo, claro, ¿qué pasa? Los espacios los vas a tener desde el minuto uno. Es decir, Bélgica yo creo que no se va a encerrar durante 45, 60 o 90 minutos. Va a haber un partido de ida y vuelta en todo momento. Entonces yo creo que Chiesa podría entrar ahí y además tiene mucho más trabajo defensivo que Verratti podría ayudar a parar a un Thorgan Hazard que está teniendo buenos registros en esta Eurocopa. Sí, yo también tengo esa duda. Es verdad que después del gol que marcó Chiesa ante Austria te sale inmediatamente. Chiesa tiene que jugar, es un jugador que ha hecho una temporada con la Juve, tiene más caché que Verratti, esto es así, Verratti Juanes es a suelo, Chiesa juega a la Juventus, pero eso no importa ahora mismo. Entonces es verdad que si lo tienes en cuenta el hecho de el revulsivo que es Chiesa no tienes otro revulsivo igual en la plantilla, pero es verdad también que si planteamos el partido no se va, o sea, había momentos en los que Austria hizo una gran segunda parte pero había momentos de mucha dominación italiana y Austria no tiene problemas en encerrarse. Bélgica yo creo que va a ser un equipo más a tener la pelota, no tiene un pivote defensivo al uso, Witzel no lo es, Thielemans no lo es, la defensa, carreeros muy ofensivos, los centrales, bueno, Vermeulen digamos que está en una temporada sorprendente, de mejor nivel del que podíamos esperar, pero evidentemente hay peor nivel defensivo que ofensivo y no veo a Bélgica metidos atrás, pero José, hay un tema que hay que hablar que es Roberto Mancini contra Bob Martínez, hay un dato y es que se enfrentaron en la FA Cup, en la final de FA Cup 2013, la que ganó el Wigan en Manchester City, os acordaréis solamente por eso, el Wigan ganó en una FA Cup y fue esa la que Roberto Martínez le gana a Mancini y Mancini además después de perder esa FA Cup se acaba marchando del City apenas unos días después y bueno, puede ser la revancha, creo que son dos entrenadores que se han revalorizado mucho con su paso por selecciones, Roberto Martínez por Bélgica, ha sonado para equipos de primer nivel mundial, de clubes, para volver, Mancini lo teníamos casi perdido y después de esta etapa en Italia está brillando mucho más, así que dos buenos seleccionadores, ya habría que ver, dos buenos entrenadores de clubes, bueno, habría que meterse ahí, pero dos buenos seleccionadores, muy buenos seleccionadores y también van a ser parte fundamental de todo esto. Totalmente, Roberto Mancini además creo que ha hecho una selección muy buena, muy completa en todos los sentidos y creo que está preparada para diferentes contextos y Roberto Martínez creo que es un gran entrenador táctico que ha tenido que jugar y adaptarse de una manera como es el sistema que tiene actualmente porque tiene un equipo muy bueno ofensivamente y atrás no tiene tanto nombre, pero bueno, veremos, yo creo que es un duelo bastante interesante y como bien dices con esa final viva en Manchester City tiene un gran precedente que además Roberto Mancini caó, como ya has dicho, dejando el puesto dos días después. Luego el tema de las dudas de Bélgica ante Portugal, Erati, porque yo creo que al final fue un partido que Bélgica, es verdad que yo creo que excepto en el primer partido que sí que muestro más claridad, luego el resto yo creo que le ha costado más de lo que ha parecido, pero contra Portugal que también es un rival muy duro, creo que no mostró su mejor nivel y no mostró su mejor momento y algunas que otras dudas que la gente dijo, ostras, a ver si Bélgica va a ser para menos, pero es que luego lo comentaremos, Italia también viene de las mismas sensaciones. Sí, Bélgica, bueno, pasó 1-0 con gol de todo a Nassar, un gran gol, seis disparos a puerta, seis disparos, perdón, en total de Bélgica, un solo disparo a puerta, un gol y 23 disparos de Portugal. ¿Mereció algo más Portugal? Es posible, pero bueno, al final esto es así. Y es verdad que no son las mejores sensaciones, no es la Bélgica, por ejemplo, que brilló en el Mundial de Rusia ante equipos como Brasil, pero yo me acuerdo que lo comenté en la previa, que comentábamos que no era una Bélgica que con los problemas físicos de De Bruyne y de Nassar nos pudiera ofrecer tan buenas sensaciones, como a lo mejor dos años antes. Pero es que claro, Italia es verdad que tampoco viene de estas mejores sensaciones, le costó mucho ante Austria, si el gol de Arnautovic anulado es gol, vete a saber si estaríamos aquí hablando ahora mismo. Es verdad que a mí me gustó, o sea, no fue un partido normal de Italia, de estos de la Eurocopa, hasta que en la segunda parte el equipo se fue nervioso y sufre bastante, pero la primera parte no me pareció mala, un equipo que no arriesga demasiado, o sea, que no se vuelve loco, que sabe contemporizar el partido, sabe hacerlo madurar, y luego es verdad que el banquillo, que creo que va a ser otro tema decisivo aquí, Italia tiene para mí mejor banquillo que Bélgica, además si encima tiene ilusionado De Bruyne y de Nassar más todavía, puede ser un factor fundamental, pero es verdad que en Italia se ha hablado mucho de una cosa, que en Bélgica no sé si se habrá comentado, pero en Italia se ha hablado mucho de, bueno, esta generación, quieras que no, la mayoría no han jugado grandes torneos, no estuvieron en el Mundial, tienen que jugar estos partidos y sufrir estos partidos para mejorar de cara al mañana, Italia se ha puesto nerviosa, un partido, ha sabido lo que es estar al borde de la eliminación, bueno, ya ha vivido esa sensación, sabe que no tiene que volver a ponerse nerviosa, eso le va a venir mejor, entonces, creo que mejor que el partido contra Austria te pase ya, los solventes y a partir de ahí, pues bueno, ya sabes lo que es vivir esa sensación, estar nervioso de verte contra las cuerdas siendo favorita y bueno, pues ahora veremos, yo creo que el equipo ha madurado y Mancini ha aprendido de lo que hizo mal. Sí, el partido malo creo que siempre viene, ¿no?, para todas las selecciones y una selección que tenga todos los partidos buenos en todos los torneos, eso es imposible y a Italia ya le ha llegado contra Austria, ¿para qué? para despertar un poco de la nube en la que estaba, creo que además Roma todo con el ambiente y demás le hacía estar en un nivel de confianza altísimo, en un nivel de ambiente tremendo, sin embargo luego cuando ha salido de allí y ha acabado yéndose a otros sitios a jugar eso ha cambiado totalmente, ¿no? Pienso que Italia ya ese partido malo es mejor tenerlo contra Austria que contra Bélgica, pero bueno, yo creo que veo a esta Italia que todavía el otro día es verdad que mostró un poquito de sufrimiento atrás, yo creo que no tanto, yo creo que esta selección puede sufrir incluso más defensivamente, incluso los revulsivos a pesar de que fueron importantes para solucionar el partido, creo que tampoco hemos visto la mejor versión de Pessina durante 30 minutos, la mejor versión de a lo mejor Toloi para presionar un poquito más arriba, de Chiesa, yo creo que hemos visto cositas, hemos visto puntitos de estos futbolistas, pero no hemos visto huyendo desde el principio y tengan que salir ellos a remontarlo, ¿no? Entonces yo creo que todavía esta Italia tiene margen de sufrimiento más aún, pero yo creo que las sensaciones que está mostrando eran primero las mostradas contra Turquía y Suiza, con la diferencia de que ahí sí que entraron los goles y se pusieron 3-0 muy pronto en ambos y por otra parte el tema de la previa de la Eurocopa, esta es la Italia que hemos visto la previa de la Eurocopa, no la que hemos visto en fase de grupos. Sí, es imposible, no que un equipo gane la Eurocopa pabullando en todos los partidos, en algún momento tendría que tener el bajón y a partir de octavos de final todo se complica para todos, joder, o sea, yo me acuerdo, no todo el mundo diciendo no, Italia no lo ha ganado nadie, que ha eliminado a Holanda, o sea, vamos a no volvernos locos que hay que ganar a los grandes, sí, pero también hay que ganar a los pequeños porque si ganas a España, ganas a Inglaterra, ganas a Alemania, luego llegas a octavos y te elimina República Checo-Suiza pues no sirve de absolutamente nada. Pero bueno, dicho esto, José, vamos a ponernos para acabar la venda antes de nos hagan la herida, por si acaso. Si eliminan a Italia, estaremos aquí el viernes, lo comentaremos, pero seguro va a aparecer mucha gente diciendo bueno, es que no eran para tanto, es que al final le hicisteis mucho hype, es que tal, es que cual, es que el primer equipo grande que toca las tumbas. Vamos a ver, el proyecto de Mancini es hasta 2026, entonces, nadie le pidió a Italia que llegara a la Eurocopa y la ganara, o sea, ni en Italia le pedían a Italia que ganara la Eurocopa, que hicieran el mejor papel posible, que ofrecieran la imagen que están ofreciendo, entonces, si Italia cae dignamente, si Italia pierde jugando su fútbol, el fútbol nuevo que está mostrando con Mancini y en la Serie A, yo creo que no hay quien mostrase decepcionado, o sea, creo que pierdes contra un favorito al torneo como es Bélgica y no hay que volverse loco, esta Italia va a ser mejor en el Mundial, entonces, bueno, calma, quiero decir que nadie pedía ganar la Eurocopa, llegar a cuartos de final era lo mínimo exigible y bueno, lo han hecho y jugando muy bien al fútbol, así que tampoco hay que volverse loco. Además, esta Italia está en crecimiento, es que yo creo que con Italia se ha creado tanto hype, nosotros al final es verdad que nos hemos ido ilusionando poquito a poquito, y es verdad que le hemos puesto que va a llegar lejos en este torneo, pero porque creemos que es una selección muy completa, sin embargo, es muchos 7, muchos 8, pero no 9 o 10, ¿por qué? Porque todavía no tiene esa experiencia como grupo, todavía no ha pasado muchas experiencias, todavía no ha jugado grandes torneos hasta este, no sé, yo creo que es una selección que todavía tiene mucho crecimiento, una selección que ha creado un cambio de generación y que tiene que mirar hacia adelante, así que bueno, yo creo que esta selección italiana es verdad que ha ilusionado muchísimo porque en la primera fase se ha jugado de una manera espectacular, cosa que otras selecciones no habían jugado tan bien hasta entonces, pero claro, aquí cuenta todo, aquí cuenta hasta la fase final y sobre todo la fase final es donde más tienes que demostrarlo, así que bueno, nosotros más o menos si queda contra Bélgica no lo podemos imaginar, es decir, no estamos totalmente seguros, creemos que está, de hecho, si te parece, no jugamos unos porcentajes porque para mí son 50-50. O sea, no estamos seguros pero confiamos en que pueda ganar Italia, quiero decir, puede hacerlo perfectamente, puede Petra también, evidentemente, pero también puede ganar, o sea, no creo que llegue con un complejo de inferioridad absoluto, como si, imagínate que este partido se hubiera producido en la Nations, en la fase de grupos, Italia no sería favorita ni mucho menos, sería favorita Bélgica y fíjate ahora, yo creo que es esa evolución que está llevando a cabo el equipo de Mancini, sí, yo te diría también un 50-50, creo que puede pasar cualquier cosa, va a estar todo muy dependiente de esa pelea Lukaku, lo que hemos comentado, los revulsivos de Italia, en nivel defensivo, Donnarumma contra Courtois, ojito, va a ser un partido espectacular, yo tengo muchas, muchas ganas. Pues sí, así que esperamos que la gente se lo pase muy bien, que disfrute el partido igual que nosotros, nosotros, yo estoy muy nervioso y ahora sí que sí, es verdad que estaba ya nervioso contra Austria, sobre todo la, antes de que se jugara el partido, que dices, imagínate que nos elimina Austria por el miedo a perder, pero ahora sí que es verdad que es una selección que digo, vamos a jugar contra una grandísima de verdad, que es lo que llevamos esperando tres años por parte de Italia, así que ojalá que demos el nivel, que va a ser muy importante mantener la portería cero, porque Italia tiene un problema de gol y esperamos que Italia dé un grandísimo nivel, que ojalá que nos ilusionemos, porque si podemos pasar, ojo, nos podríamos enfrentar a España, ese es el duelo que la gente está esperando un poco para decirnos, oye, ¿con quién vais? ¿con Italia? ¿con España? ¿con España? ¿no sé qué? Bueno, o contra Suiza, también puede enfrentarse, así que esperamos que Italia pase y ahora toca cruzar los dedos y rezar. Pues chicos, como siempre os pedimos que nos dejéis vuestro comentario, vuestra opinión, qué esperáis de este partido y de la azzurra y ya sabéis, dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y activar la campanita para que os avise de todos nuestros vídeos.